Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Mi Amor Sin Tiempo estaremos viendo que Gonzalo luego de enterarse de que expulsaron de la universidad a Pablo este le estaría diciendo que si él quiere carro y casa va a tener que trabajar pero vemos que Pablo no está dispuesto a hacer esto puesto que le dice a un amigo que su padre pasó mucho trabajo y hambre cuando era pobre y que él no va a pasar lo mismo que pasó este además también estaremos viendo que ya comenzará una flecha entre Sebastián y Fátima y estos dos comenzarán a traerse pero vemos que Sebastián se encuentra hablando con Adrián y este le estaría diciendo que él no está en el puesto de vicepresidente solamente por ser hijo de Federico sino que él está capacitado para ocuparlo cosa que estaremos viendo que Adrián supuestamente estaría dudando esto y a ti ¿qué te parece todo esto? déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela Mi Amor Sin Tiempo de lunes a viernes por el canal de las estrellas de las estrellas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!